2006 Dodge Sprinter tiene esta un motor 2.7 litros de 5 cilindros exactamente igual mismo problema da a encender, no enciende exactamente lo mismo así que regresé a revisar códigos revisar códigos el mismo código entonces aquí fue en donde realmente ya empecé a volverme loco comencé a leer los instructivos del dealer, los manuales de reparación las tablas de troubleshooting que es de como reparar los procedimientos y todo el asunto y fueron bastante diría que complicados para mi por el hecho de que yo no soy tan no sé mucho de lo que son los sistemas diésel ya lo que es en si el combustible y todo el asunto como es que trabaja todo eso sabía pero más bien sé todavía pero un poquito así que me costó mucho mucho ir a a revisar todo eso tratar de entender buscar cosas ahí que no sabía ni me nombraban ciertas piezas que ni siquiera sabía lo que eran en esto me demoré aproximadamente unas tres horas revisando los manuales y buscando ese tipo de información en el programa que yo uso que es Identifix realmente no me ayudó mucho me daba procedimientos para hacer los hacía quedaba igual entonces voy a brincar todo ese proceso que fue alrededor de cinco horas seguidas no los voy a mostrar pero les digo que fue un verdadero dolor de cabeza tratar de entender por qué tenía este código entonces a la final me tuve que salir de lo que yo estoy acostumbrado a usar que es Identifix que en donde hay técnicos en los cuales yo puedo confiar porque me han salvado a mí de muchas cosas aquí entonces sé que son gente que sabe así que me tocó recurrir hacia afuera en internet que es Google y YouTube entonces entre eso buscando en Google buscando foros yo no soy muy amante de buscarme foros porque un foro puede poner cualquiera no necesariamente tiene que saber puede poner cualquiera yo puedo poner un foro sobre Deezer y no saber de lo que estoy hablando al menos ahorita yo les estoy siendo sinceros o sea yo les estoy diciendo yo no soy experto en eso pero hay mucha gente por ahí que se puede creer experta poner un foro y uno va y les cree y ese es mi dilema cada vez que recurro a Google o o alguna fuente externa que no sé o sea no sé qué tan confiable puede ser la fuente en fin revisé ahí y comencé a a hallar datos como por ejemplo de que este código que tenemos puede ser un código falso en el sentido de que la computadora puede estar dándome este código pero en realidad lo que está pasando es que ocurre todo lo contrario es decir que hay muy poquita presión entonces eso sí ya comenzó a a mí hacerme pensar un poquito más al respecto de que bueno tal vez no se da el código porque hay muy poquita presión mucha presión quiero decir entonces eso ya me comenzó a hacer pensar de manera diferente dije bueno tal vez el código es porque hay muy poquita presión espero que ustedes entiendan esto de aquí este es el el pressure switch el que mira la presión de la riel de inyección que es todo esto de aquí esta es la riel de inyección es como es como una riel de inyección en gasolina más o menos entonces va conectado a los inyectores por mangueras ese es uno ese es otro ese es otro y ese es otro y ese es otro cinco líneas en realidad son líneas metálicas por hacer este video un poquito más corto y como les digo no tengo diez horas para hacerles un video de todas las pendejadas que hice aquí pero les voy a decir que cogí uno de los inyectores les puse cabeza arriba y le di a prender a ver si es que el inyector botaba algo de diésel pero no botaba nada entonces dije ah bueno tal vez no hay comando desde la computadora cogí el osciloscopio les conecté a uno de estos incluso alguien ya había estado revisando antes de aquí que está todo esto despedazado realmente se le le hicieron un daño como quiera no voy a revelar quien lo hizo pero le hicieron entonces entonces puse el osciloscopio al cable de señal y al cable de ground en este caso no es como en los de gasolina que uno tiene constante 12 voltios y la computadora comanda ground en este tipo de carros o más bien en este tipo de inyección lo que hace es el ground y el power se comandan al mismo tiempo para que la reacción sea mucho más fuerte para que el inyector pueda abrir el el pindo para que pueda ir el diésel dentro de la cámara de combustión entonces ese había el comando de positivo pero no había el comando de negativo dije ah bueno la computadora no está comandando el negativo que tal que la computadora es el problema tal vez queriendo revisar otras situaciones el mecánico anterior quemó la computadora pero aún así no no sentía ninguna confianza de decir es la computadora o sea estuve entre la duda de que sea la computadora estuve en la duda de que sea esta la bomba de inyección de alta presión que es esta de aquí pero ventajosamente noté algo que les voy a mostrar a continuación entonces esto es lo que yo estaba viendo todo el tiempo bueno no 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 todo el tiempo entonces aquí este inyector tiene esa salida de diésel es el único que tiene esa salida de diésel cuando el switch está abierto y también a su madre se me salió todo por los por los bordes pendejo tengo que bloquear esta manguera de retorno desde la parte que viene desde el riel hasta los demás inyectores porque si es que hago esta prueba sin bloquear la manguera va a regarse de diésel pues ahora quiero que se fijen en el inyector número 3 que que vi que estaba rizado y que después de hacer esta prueba es el único que bota diésel por la parte superior cuando el switch está encendido aquí voy a darle a prender la prueba consiste en que 10 segundos dando a prender los inyectores no tienen que botar sobre la cabeza de cada uno más de 2.5 mililitros así que voy a darle 10 segundos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ninguno votó dice el excepto este el número 3 entonces yo en ese momento dije bueno tal vez ese inyector si está malo obviamente pero no pensé que iba a ser la fuente del problema a ver creo que no debería delatar todavía entonces hasta este punto yo lo que pienso es que si el inyector está malo está botando diésel comparado a los demás es el único que hace eso tiene una una señal como que estuviera atrizado hasta ahí de acuerdos con que el inyector esté mal ahora que el inyector esté causando el problema no lo sé la única forma sería una prueba aquí que gracias a una persona de youtube va a ser posible que yo la realice en donde bloqueamos esta línea de aquí para eliminar ese inyector y poder probar si después de eso el sistema de alta presión se presuriza genera la presión suficiente para que inyecten los inyectores que hasta el momento eso es lo que pensamos que está pasando entonces recurrí a youtube a lo mismo que ahorita ustedes están viendo a un video de alguien más entonces tengo que dar crédito a esa persona que que me que sugiere que hagamos esta maravilla de test en este caso lo que estoy haciendo aquí es eliminando el inyector que tenía ese liqueo para permitir que los cuatro sobrantes digamos que funcionen entonces de ser el caso de que el inyector esté causando el problema esto me ayudaría a eliminar esta posibilidad lo que también hay que hacer es bloquear la línea de retorno del inyector aquí le tengo instalado una pequeña manguera con un pedazo de tornillo ahí bloqueando el retorno y y hay que darle a encender y ver qué pasa esta sería una prueba más de las muchas que ya he hecho así que voy a darle a encender le he dado a encender tantas veces que que ya de esperanzas no me quedaba pero esta vez dado arranque el motor enciende falla y todo porque obviamente tiene solo cuatro cilindros funcionando y si yo no brinco de alegría ahorita es porque esto ya estoy grabando después de todo el suplicio que ya pasé y de casi haberme dado por vencido entonces la conclusión es como en todos los trabajos de mecánica todo es fácil muy sencillo cuando se sabe entonces aquí yo por ejemplo no le puedo cobrar al cliente de los dos días que me pase revisando este carro porque no sería justo yo no puedo cobrarle por algo que que si me demora es porque no supe pero también así como no voy a cobrarle por algo que que sé que no es justo también tenemos que acordarnos cuando cobramos un diagnóstico que se nos hace fácil por decirlo así y lo hacemos rápido no por eso vamos a cobrar poquito o decir ah fue facilito no cobremos o algo por el estilo porque para poder llegar a saber nosotros de eso que estamos queriendo regalar prácticamente cobrando barato o no cobrando nos ha costado esto que estamos viendo ahorita que no soy llorón por eso no no me ha costado lágrimas pero pero sí bastante estrés y y tiempo y hasta dolor de cabeza entonces llamado para los que saben por favor cobren porque la gente está mal enseñada que cuando alguien le arregla las cosas rápido y entre comillas fácil se le tiene que cobrar baratito lo cual no es así hay muchos clientes que son conscientes y si pagan lo que se lo que se lo que se debe pagar o sea ni más ni menos de lo que se tiene que pagar y bueno yo lo que voy a hacer es eso yo pienso que este trabajo tranquilamente era un diagnóstico de tres horas si incluso teniendo todo el conocimiento que yo hubiese podido tener hubiera tomado unas tres horas porque había muchas cosas por revisar y variantes y problemas que estaba ahí no lo voy a cobrar tres días sino tres horas así que bueno voy a poner el inyector y verificar de que todo funciona bien no lo voy a hacer este es el inyector nuevo así que ahora voy a abrir el switch y verificar que ya no haya la fuga de diésel como teníamos anteriormente ahí está el switch abierto ya el diésel debería haber alcanzado todo el sistema y ya no hay no hay más salida de diésel por ese inyector así que voy a continuar armando esta vaina hasta que esté todo listo para probar de una vez retiro este playa de presión que puse para bloquear la línea no vaya a ser que me olvide bueno listos para probar todo lo demás que yo les estaba mostrando prácticamente era como resumiendo lo que yo había hecho esto que estoy mostrándoles ahorita es completamente nuevo para mí también porque no había cambiado anteriormente el inyector para verificar que funciona bien el motor pero ahora junto con ustedes voy a ver qué es lo que tenemos voy a entrar a datos lo que quiero primero hacer es borrar códigos antes de mostrar datos así que voy a regresar y borrar códigos primero borrar códigos 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 no códigos datos voy a seleccionar nuevamente los mismos datos que había seleccionado anteriormente que era fuel rail fuel pressure spec que era la especificación de la presión de la presión de en el riel en el riel de inyección y las rpms que ahorita se me perdieron aquí engine speed rpm listo tengo igual que antes la presión 253 p6 la especificación 4700 que supuestamente debería tener y las revoluciones del motor cero aquí era donde se mantenía máximo 500 así que ahora voy a darle encender y ver a cuánto cambia ahí ahí encendió y ahora mismo fíjense la especificación del de la riel de inyección que 5200 y la actual es de 5200 5500 casi igual a la especificación y el motor está encendido y se siente bien ya no está fallando pues ya tiene todos los inyectores y las revoluciones son como deben estar y bueno este es uno de los carros que yo pensé que definitivamente no iba a poder y como ven no es nada difícil lo que estaba sucediendo pero al igual que todos los trabajos tienen que saber para poderlo hacer yo me complique porque me falta todavía mucha teoría y experiencia sobre este tipo de sistemas diesel algunas personas noto que les gusta ver los videos completos que hago que son muy poquitos la mayoría ven pedazos pedazos y se salta yo también hago eso con algunos videos pero los que ven los videos completos saben que el objetivo de mis videos y de mi canal es de que ustedes vean los problemas en los que me meto y como lo desarrollo como me salgo de ellos porque si es que hay alguien por ahí que dice que todo le sale acorde a lo que tiene en su mente le invito a que cree un canal o me muestre sus videos para creerle porque yo no conozco a nadie y dudo mucho que exista alguien que tenga todo en la cabeza y lo que él piense le resuelve de la forma que él cree que es esta vaina es una cosa que se aprende una cosa y para el siguiente día ya no sirve o es un poquito diferente o no aplica lo que se aprendió y hay que saber a como hay que saber como salirse de eso y como reparar y este canal es para eso para que la gente que quiera meterse en la mecánica sepa como tienen que afrontar los problemas al menos como yo lo hago hasta el momento me esta resultando de aquí en 5 o 10 años no se como me vea pero les puedo decir que desde hace 6 años que es donde yo empecé a hacer ya la mecánica más en serio llegado al punto en donde he llegado yo lo veía antes como imposible y lo veía como mágico y decía como es que la gente hace eso como es que los mecánicos solo cambian algo y el carro se arregla entonces ahora estoy entendiendo que no es no es que uno llegue a tener ese conocimiento eh omnipotente por decirlo así donde toda se lo sabe hay gente que hay veces donde nos toca simplemente arriesgarnos porque no queda más alternativa y hay veces donde aunque no hayamos llegado al punto revisamos lo suficiente como para sentir cierta confianza de culpar una pieza y hay veces donde estamos tan perdidos pero tan perdidos que que ni siquiera sabemos donde empezar eso especialmente nos pasa a los que tratamos con multimarca que mi carro nunca es igual al otro incluso si la misma marca de un modelo a otro cambia bueno en fin gracias por ver el video y hasta la otra chao lo primera la otra la otra la otra la otra unos la otra ten la misma la otra ど hay